Música Eres mafiosa de amores y hoy te castiga la ley porque la ley del destino es aplicada hasta el rey la tenaz ley del destino hoy ya te tienes posada eres mafiosa en amores aunque te encuentres casada sigue el malvado camino del desprecio y la traición que yo seguiré esperando ver sangrar tu corazón que yo seguiré esperando ver sangrar tu corazón tú ya estás entre esa mafia donde muchas han caído vendiendo, vendiendo amores y pararse no han podido sigue con tu cargamento de amores pa' traicionar que un día la ley del destino por tierra te echa a rodar sigue tu negro camino del desprecio y la traición que yo seguiré esperando ver sangrar tu corazón que yo seguiré esperando ver sangrar tu corazón ¡Gracias por ver sangrar!